Pensando en tus besos, ¿por qué me hiciste esto? Yo si te amaba, por ti la vida daba Me engañaste si me traicionaste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? No entiendo el por qué Si nada te faltaba, todo yo te daba Mejor no hubieras dicho que ya no me amabas De mente me traiciona y me quiero suicidar Los días ya pasaron y todo sigue igual Al lado de mi cama te quiero yo tener Pa' poder abrazarte y nunca más soltarte Te quiero, te adoro, te extraño Regresa por favor, que ya no puedo más Con este sufrimiento que a mí me hace llorar Tus besos los extraño, tu cara llora mío En todos los espejos, regresa por favor